Hola y bienvenido. Mi nombre es Biallo Maza, asociado pastoral de la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri. Y estoy aquí para presentarles otra pregunta de la serie ¿Sabes? La pregunta de hoy es ¿Sabes cuál es la posición de la iglesia católica sobre la cremación? Durante los últimos veinte siglos, la iglesia católica había prohibido la cremación por completo. Algunas de las razones claves por lo que esto sucedió es porque se veía como una práctica pagana que era antitética a las enseñanzas y posiciones católicas. En segundo lugar, mostró una negación de la resurrección del cuerpo, una enseñanza católica muy fuerte, así como una falta de respeto por el cuerpo como templo del Espíritu Santo que ocurrió con respecto al cuerpo bautizado. De hecho, en el año setecientos ochenta y nueve, Carlo Magno condenó la cremación bajo pena de muerte, así que fue apenas en mil novecientos sesenta y tres que el Vaticano comenzó a permitir la cremación en casos muy raros, siempre y cuando no fuera una condena de la enseñanza de la iglesia sobre la resurrección del cuerpo. No se permitieron oraciones o rituales con respecto a las cenizas y nuevamente, la cremación sólo podría ocurrir después de que el cuerpo haya pasado por un servicio funerario. En mil novecientos sesenta y nueve, el Vaticano cambió un poco más y permitió que las oraciones se hicieran en el servicio de entierro, ya sea en un crematorio o en el lugar de enterramiento de las cenizas. En mil novecientos ochenta y tres, se publicó el código revisado del derecho canónico que reafirmó la posición tradicional del entierro del cuerpo como la noción preferida, y la cremación se permitió sólo después del rito funerario con el cuerpo en la iglesia. En mil novecientos ochenta y nueve, se publicó la revisión del rito fúnebre, y en esta revisión todavía existía la preferencia de un cuerpo en el servicio fúnebre. Sin embargo, comenzaron a darse cuenta de que la cremación se estaba volviendo más popular y que si se necesitaba una cremación inmediata después de la muerte del cuerpo, se permitiría un servicio de entierro en el lugar del entierro y un servicio conmemorativo en la iglesia. Esta fue la situación hasta el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, cuando la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos solicitó una excepción al ritual de exequias para permitir que las cenizas fueran llevadas a la iglesia y permitir que las cenizas pasaran por el proceso ritual de una vigilia, una misa fúnebre y el entierro. La razón por la que hicieron esto es porque se dieron cuenta de que la cremación se estaba volviendo más popular entre la población, especialmente entre muchos cristianos católicos, etcétera, principalmente debido al costo. Entonces comenzaron a darse cuenta de que si la cremación sólo se permitía después de que el cuerpo fuera a la iglesia para los servicios funerarios, no habría ahorros de costo para la familia. Entonces pidieron una excepción al respecto junto con varias otras razones, por razones de higiene con los cuerpos asociados con enfermedades, por simplicidad, también por razones ecológicas con preocupación por la tierra y el uso adecuado de la tierra. Y a menudo la cremación cumplió las necesidades inmediatas de la familia. Intentaban ser pastorales al solicitar una excepción a los ritos funerarios. En abril de 1997, el Vaticano aprobó la excepción, por lo que actualmente en los Estados Unidos se permite la cremación y se permite llevar las cenizas a la iglesia. De hecho, se permite que las cenizas pasen por la secuencia típica de un funeral, es decir, en la visita, en la misa del funeral y en el entierro. Sin embargo, la excepción se hizo con varias condiciones o estipulaciones. Primero, que las cenizas sean tratadas con honor colocándolas en un recipiente realmente digno, que debían ser procesados con honor y respeto, colocados sobre la mesa junto al sirio pascual encendido. Debido a que las cenizas no se considere como el cuerpo en sí mismo, se eliminaron las referencias del bautismo, el manto blanco colocado en el ataúd. De hecho, cada vez que las oraciones mencionan la palabra cuerpo, se supone que deben ser reemplazadas por cenizas. Las cenizas deben ser enterradas en un mausoleo o en el suelo mismo. No se deben esparcir cenizas, no se deben guardar cenizas en las casas de las personas. No se deben distribuir las cenizas entre la familia o colocarlas en joyas u otros artículos. Y todo esto con la noción de respetar y honrar el cuerpo. Las cenizas deben ser enterradas. En el 2016, debido a estas prácticas comunes que estaban sucediendo, el Vaticano nuevamente reforzó estas estipulaciones y dijo que muchas de las cosas que estaban sucediendo no estaban realmente permitidas desde la posición católica. Así que espero que esto haya ayudado a explicar la posición de la iglesia católica sobre la cremación. Y espero que regrese nuevamente a más preguntas de la serie ¿Sabes? mientras continuamos profundizando en nuestras enseñanzas y tradiciones católicas. Muchas gracias.